Pacientemente esperé a que yo va, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo se me acoso Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos Santa Así es hermano, hermana, tú que te encuentras costado en la cama de un hospital Estás llorando y sufriendo, desesperado, angustiado y abandido Mira que te vengo a decirte, Jesucristo muerto por ti Él ha llevado tus enfermedades en la cruz del calvario Vamos matemos, Él viene pronto por ti Y la sangre de Cristo, tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder Cuanto angustiano en tu emoción Y nunca me has dejado bendito Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Porque te turba dentro de mí y cuando mía Espera en Jehová Que aún me dé alabar su santo nombre Aunque antes falle el sombre a la muerte No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado me infundirán el aliento Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Junto angustiano en tu emoción Y nunca me has dejado bendito Junto angustiano en tu emoción Y nunca me has dejado bendito Gracias, gracias, para recorrer mi amor Gracias, 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 para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Aleluya, aleluya, aleluya Por lo tanto no dará tus pies al resbalar Ni se dormirá aquel quien te guarda de día y de noche Aleluya Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, padre, por recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, padre, por recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, Señor Gracias, 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 padre Aunque antes falle de sombra el dolor No tendré mal alguno Porque tu vara y tu callada me impundirán mal aliento Señor Gracias, gracias, para recorrer mi amor Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, para recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, gracias, padre, por recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí Gracias, 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 padre, por recorrer mi amor De día y de noche cuidas tú de mí